Hola, me llamo Pedro, estamos trabajando en una pequeña casa en Pasapcaf, en el lago de Atitlán, en Guatemala, con materiales naturales, principalmente arcilla y madera de un bosque cultivado que está aquí atrás del cerro. Y estamos invitando a trabajar a la gente con nosotros para enseñarles la técnica del copo. Hola, me llamo Patricio, soy un carpintero en los Estados Unidos. Yo soy Vania, soy de México. I'm Sanj, I'm from England. Hola, me llamo Stu, soy de los Estados Unidos. Hola, soy Miriam Vanisti, soy de Inglaterra. Mi nombre es Janis, y I'm coming from Latvia. Mi nombre es Juan Gabriel Mendoza Cacaín, y soy residente de aquí de San Marcos, La Laguna. Aparte yo me llamo Jerónimo Mendoza Cacaín. Este es el lugar en donde estamos sacando la arcilla para construir. Casi todos los suelos tienen arcilla. Hay que buscarla abajo del suelo vegetal, que es una capa que puede ser de entre 40 centímetros y 10, o tal vez puede ser la arcilla que venga directa. Reconoces la arcilla cuando cambia de color el suelo, y está muy compactada, es mucho más dura. Y estamos haciendo el agujero acá. La estamos filtrando, cerniendo aquí con cualquier malla, para que a la hora que la mezcles no te lastimen los pies. Y ahorita les enseñamos el proceso para mezclarla. Para preparar el cob, primero mezclamos la silla que viene directamente de allá, del agujero, y la mezclamos con agua, la mezclamos muy bien con los pies, lo amasamos, y poco a poco le vamos agregando los diferentes tipos de paja. Para mezclar el cob, estamos utilizando dos tipos de paja, una muy fina, que va a entrar hacia las partículas más pequeñas del cob, esta la tomamos aquí directo de que está sobre el terreno, y una paja un poco más gruesa y más larga. Esta paja es la que estamos utilizando para, digamos, darle más estructura al muro, y bueno, como está seca ya, la cortamos directo con el machete. A ver el contenido de arcilla que tiene un suelo, en un frasco de vidrio se pone agua, se pone el suelo arcilloso, se revuelve muy bien, no sé, por lo menos una media hora, y se deja estancar, y aquí se va la arena, y los elementos pesados se van a ir para abajo, y la arcilla va a quedar en la parte de arriba. Pues esto es más o menos un 30% de arcilla que tiene este suelo, y que es muy, muy bueno para construir. Para hacer la cimentación de estos muros, que tienen tres metros de alto, hicimos una zanja que tiene más o menos 40 centímetros de espesor, la llenamos con grava o piedrillo, y la dirigimos esa zanja, digamos, con una pendiente para drenar el agua del muro. Queremos evitar que toda el agua, la que viene del subsuelo y la que viene de la lluvia, esté separada de nuestro muro de tierra. Y eso es lo que va a hacer que nuestro muro... Esto es la piedra seca, estamos colocando las piedras más grandes que encontramos en la parte de abajo, y vamos buscándoles una cara plana, y vamos haciendo que coincida cara con cara, y después vamos rellenando los huecos con piedras más pequeñas, de tal manera que cada piedra que vayamos colocando esté muy, muy estable, y que no tenga una pendiente hacia afuera, sino que tenga una pendiente hacia adentro, para que no se deslice el muro en un futuro. Este muro se llama piedra seca, dry stone, le dicen, no lleva mortero que una piedra con piedra, sino que digamos que cada una de estas piedras, de las piedras pequeñas, está estabilizando a cada piedra, entonces vas construyendo y vas llenando con piedrín, y esto va a ser el trabajo del mortero. Es un trabajo mucho más lento, es más fácil poner la piedra, llenarle con mortero y luego poner la que sigue, pero no estamos comprando ningún material, todo lo estamos haciendo con material de aquí. Esta técnica se usa mucho en Escocia, por ejemplo, son buenísimos para este tipo de trabajo, en Escocia y en Portugal. Para empezar a levantar el muro de cop, primero ponemos lodo, arcilla y agua bien mezclada, que es digamos lo que va a pegar el cop con la piedra. para que atropegue el cop. Y después empezamos a colocar el cop directo sobre la piedra, y conforme vayamos colocando más, vamos haciendo agujeros con los pulgares, o con pequeños palos, o con lo que encontremos, para ligar digamos cada pieza de cop con el muro. Entonces estás llenando todos los huecos. Y de esta forma que sea una sola pieza. Lo que estamos haciendo es que cada muro es una sola pieza, como si fuera un solo adobe grande. Entonces es muy importante que conforme vayamos colocando, vayamos integrando cada nueva pieza al muro. Vamos a ver cómo vamos levantando poco a poco el muro, y se va integrando en una sola pieza. ¿Y los huecos? Estos huecos son para que se seque, porque conforme vas levantando, si está muy fresco, el muro se puede empezar como a hacer así, y es más difícil de trabajar. Ese trabajo es bonito y muy fuerte. Esa es la primera vez en la vida. ¿Sí? Sí. ¿Trabajaste en construcción antes? Antes construimos adobe, pero con la sisa también es diferente que eso. Sí. Sí, este tal vez es más fuerte que adobe, porque tiene zacate, y tiene los pequeños zacates, y es para que agarre fuerte y funciona bonito. Aquí estoy modelando la ventana. Estoy utilizando un ferrucho que tienen los dientes muy abiertos. para cortar el corte. Es un material muy maleable, entonces, tranquilamente, vamos a hacer la forma que queramos. Es muy déficit. Y esto va a ser un asiento para la ventana. Yo estoy convencido que las ventanas son lugares de estar, por eso estamos haciendo un lugar para que se puedas sentar en la ventana y disfrutar aquí de su café o... Sí, disfruta la vista, ¿no? La de la vista. Sí. we're going to make corbel cobs. Están un poco estipulados y más fuerte que un regular cob y son usados para hacer arches, o shelves, o cosas que están rotundando de las paredes que ya existen. Así que estamos añadiendo fuerza a nuestro cob, específicamente en una dirección, algo así. Así que ahora se ve que es más fuerte, ya sabes? Se mantiene su forma, ya sabes? No, 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 no. Fantástico. Ellos estaban jugando por tres meses, casi tres meses. ¿Has terminado? Sí. ¿Tienes tus manos limpias o limpias? ¡Clean! ¿A qué? ¿Bien?